Gente, Masterchef, capítulo 81. Hoy, gala eliminazado, por eso tenemos el delantal negro. Hoy, me olvidé de Rudy, me olvidé de Rudy. Ahí lo traigo. Vamos con Rudy, acá. No sé por una gorrita, hace mucho que no es una gorrita. Me pongo por una gorrita. Vamos con esta. Ay, Tuki. Ay, me veo como muy cocinero, ¿no? Muy, o sea, si puedo tomar tu orden. No sé, es bueno, me gusta igual. Rojo, rojo. Me acabo de levantarte, medio cucu. Pero estoy bien, estoy fresco, como siempre les digo, estoy fresco. Yo, gente, puedo estar fresco. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva gala de eliminación. Serán cinco los participantes que seguirán en carrera. Cinco por el curso de la ING. Está difícil hoy, ¿eh? ¿Quién se va? No me lo puedo imaginar esta noche. Difícil y interesante. Difícil y interesante. Y ir. Tenemos el desafío ahora para ver quién mirará la gala desde el balcón. Hoy yo creo que van a correr como nunca. Correr. Hoy hay algún desafío en el tema de correr. Los participantes, adelante. Hoy tranquilos, hoy sin coreo. Tres. Ah, bueno, ok, bueno. Buenas noches, somos los Chefs in Black. Ey, Iván, voy a hacer lo mismo, me sumo, me sumo a los Chefs in Black. Me sumo, ¿eh? Me sumo. Espera, me saco estos igual. Ahí está, Chefs in Black. Chicos, ¿ustedes tomaron conciencia que son... Chicos, ¿ustedes tomaron falopa antes de venir que están así tan tontos? ¿Ustedes van a quedar cinco al final de este programa? No, no, sí, definitivamente sí. Estamos conscientes, me parece que a partir de hoy. No, te digo en serio, porque tenés cara de como que estás boludeando. Desde hace como dos semanas que estás boludeando aquí. Vos te lo digo. ¿Qué te pasa? Y bueno, eso es muy fuerte, me parece. Para todos. Yo les digo acá adelante, no paro de mirar a Rudy, porque está muy concentrado anotando. ¿Qué anotás? ¿Qué pingo anotás, flaco? ¿Estás muy denso con el tiki-tiki ahí, siempre con la liuretita? Con unas cositas. Ideas que me vinieron. Bueno, pero ¿sabes que antes tienen un desafío los tres? Sí, sí, pero él ya sabe que lo va a ganar, entonces ya empieza a anotar de más. Él, hey, juega con esto él, juega con el mental de los demás. No, sí, pero dando recetas, teniendo en cuenta de lo después, porque como voy a ganar. Rodolfo, Rodrigo y Aquiles van a tener que preparar un panqueque de manzanas. Todos los ingredientes que necesitan están en esos canastos que tienen ahí. Bueno, no hace falta recordarle que el ganador de esta prueba, desafío, de ese empate, sube al balcón y lo mirra desde arriba. Va a poder mirar el resto de la competencia desde ese balcón. Nunca gané una mini prueba en Masterchef. Ya lo vengo diciendo siempre. No soy de las mini pruebas. Se encienden las cocinas más famosas del mundo. Tres, dos, uno, ¡cocinar! ¡Vamos! Ya creo que no importa el contexto, yo voy a intentar mantener mi calma siempre. A mí me gusta hacerlo de sartén, manteca, bastante. Y cuando veo que el caramelo empieza en el borde y ya está cosido arriba, es que ya está. Donato no estaba prestado atención. ¿De qué hablas? Entonces le ponés la parte. La prepa. La prepa arriba, arriba. Que cubra la manzana. Y coñac. Sí, y palada. Y helado. Bueno, 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 bueno. ¿Hay helado? ¿Hay helado? ¿Hay helado? Sí. ¿Con qué te gusta? Yo siempre como con americana. Con canela. Rodita enojadísima, chico. Pongo la manteca. ¿Por qué enojado? Rebano muy bien la manzana, he empezado a colocarla para que se caramelice. ¡Bien! Pero todo eso era aquí, les presté atención. Sé que a Damián no le gusta la canela. Ay. Yo soy tan genio que le pongo canela. Ojo las caras. Ojo las caras. Me muero. Pero acá todo, nada, hermano. Si me quemo, hay que ganar. Con tal de ganar, me quemo. Invierto mi mezcla y empiezo a cocinar. ¿A quién le están ayudando, chicas? Generalización. Yo veo muy puntual la ayuda hacia Rudy. A Rudy lo tengo adelante. Lo veo muy bien. Abandonaron a los cordobeses. Igual la ayuda que tiró Chef Tev, siendo que la hizo como muy bajito, como que la hizo como muy bajito para no ayudarle a él, sino que era algo que chismoseaba con Daniela y con Antonio. A mí no me preocupa si interactúa mucho, porque yo tengo una capacidad de bloqueo envidiable. ¿En qué lo vamos a emplazar? ¡Dale, Rodrigo, dale! ¡Se termina el tiempo! ¡Vamos, Rudy! Lo veo corriendo y le dijo, dale. ¡Último minuto! Yo veo mi panqueque como entiendo yo que es panqueque de manzana. En la vida hice panqueque de manzana. No conozco la doctrina panquequera de manzana. Ahí está, Rafa. Ahí está, está, está. El panqueque de manzana es eso, es tipo un panqueque con manzana adentro, como un panqueque con huevo adentro, con huevo revuelto, bueno, ya dentro de la cosa. Lo que hizo Aquiles fue una especie de crepe de manzana. ¡Siete! ¡Siete! ¿Puede haber empate? ¡Seis! 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 ¡Me muero! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sosplete! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yo termino Aquiles! ¡Una! ¡Sé! ¡Manos arriba para todos! ¡Los tres! ¡Las manos, Rudy! Si no es para que aquí Aquiles o cualquier cosa, eh. Tenemos tres panqueques distintos. ¡Ah! ¡Uy, sí! ¿Cuál será el indicado? Bueno, gente, me voy a cambiar los lentes porque siento que no están viendo tanto mis expresiones y yo, a su vez, no estoy viendo nada porque está todo oscuro. Paren, paren, paren. Hago el cambieque, el cambieque. Ahí está. ¡Va! ¡No te manches! ¡Va! ¿Cómo les gusta la canera a esta gente? Bueno, ahí, igual se ve rico. Se ve muy blanco también. ¡Muente machito! ¡La cara! ¡Uh! Quedó un poco grandecito. A pesar de todo, creo que es el mejor. Bueno, 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 bueno. Bueno, perdón. Disculpe, señor cocinero. Hay uno que es como... No, bueno. Digo, más argentino. Sí. Y el otro es como más gringo. Es como yankee. Y pongámonos de acuerdo, ¿no? Y para mí, estamos ahora, ¿no? Nah. Estamos de acuerdo. Estamos acá como diciendo, vamos a votar al argentino. Vote el mejor, el más rico, o el que más... No sé, si la receta es yankee. Bueno. Estoy pensando, tipo, yo nunca vi panqueque de manzana en un restaurante. Y menos en un restaurante norteamericano. Después de mucho deliberar, nos queda claro cuál es el mejor panqueque de manzana del día de hoy. El cocinero que hizo el mejor panqueque de manzana y se salva... El pin de Tintín, me encanta. Es... Pará, igual si no es el de aquí, les quiero que le expliquen por qué no es el de él. Rodolfo. Bien. Gracias, los quiero. Chau, peluche. Chau, peluche. E igual, Chef Dev, no lo subes más. Es un alivio total. ¡Bosser! 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 Se salva su majestad imperial. Bien por él. Ya es de los cinco mejores, así que aplausos de pie. ¡Eh, Aquiles! Esto es amigo, no te olvides. Para la prueba de esta noche, van a tener que realizar dos preparaciones. Un plato salado que contenga carne y un plato o preparación dulce. Que también contenga carne. Están comiendo mal en su casa los jurados porque ya es la segunda vez que piden dos platos. ¡Mal! ¿Qué les pasa? Van a tener 70 minutos para preparar estos dos platos y 3 minutos para ir al mercado. Pero la consigna no termina ahí. Por algo hay una balanza o algo ahí que no sé qué. El tiempo... O un reloj que le van a dedicar a cada uno de estos dos platos, lo van a determinar ustedes. Y lo van a señalar en el reloj que tienen en su estación. Nos olvidamos que tenemos este reloj rarísimo adelante. Muy raro no es. Es igual el de arriba, pero más chiquito. En ese reloj van a marcar el tiempo que ustedes se dan para terminar el primer plato. Lo que les quede es el tiempo que les va a quedar para el segundo plato. El orden de los platos, sea dulce o salado, lo van a decidir ustedes. No pueden cocinar nada en simultáneo. ¡Uh, qué bueno eso! Me hicieron el desastre. El tiempo de mercado comienza ahora dentro de todo el mundo. ¡Vamos! A ver, tiramos. 3, 2, 1. ¿Cómo? Ahora, sí, la nada. ¿Qué me queda? ¡Qué horrible! No, no, no. No estoy lista para enfrentar un mercado. Siempre me va a generar un poquito de rechazo. La gente que va primero a las carnes y se apura a agarrar primero la carne. Me estoy estresando. ¿Llevas a lo mínimo y me vas a mí? No. Recién a ra... ¡Qué tupido! No, no, no. Acabo, yo recién me estoy estirando, me estoy esperezando y vos ya estás mala onda. ¡Rodri! Estoy enojado, Wanda. ¿Por qué estás enojado? No me gusta esta prueba. ¡Ay, perdón! Veo un pescado. Para mí, se puede cocinar rápido. ¡Bien! Cambié el plan porque encontré pescado. ¡Rodri está enojado! ¿Vos te gusta esta prueba de hoy? ¿Cómo estás hablando? Wanda. Y qué prueba tan fea. ¿Por qué fea? Ay, porque me estresa que me pongan límites. Ya pasó la mitad del tiempo. A ver, podés hacer un plato, no sé, 45 minutos o 50 y después dedicar los otros 20 y hacer un buen postrecito rapidito. No sé, pero claro, el tema del simultáneo es un montón porque si querés dejar algo al horno o una, no sé, un postre lo dejás al horno una hora, después lo sacás. Bueno, pero acá tenés que dedicarle, o sea, no podés hacerlo en simultáneo. O sea, ponés algo en el horno y tenés que esperar a que se haga el horno hasta ponerte a hacer otra cosa. Costoso decir eso. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¿Qué tienes? ¡Espinaca! ¿Qué tienes? ¡Espinaca! 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 ¡Vos! ¡Echale cosas arriba! ¡Una! ¡Echale camino, echa cosas, echa cosas, echa cosas! ¡Ya está! ¡Listo, gracias! ¡Vamos, chicos! ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? ¿Y pero vos cómo vas a salir así, Rodrigo? No sé, pregunté y me dijiste que podía salir así. Sí, pero con el canasto en la mano. Esto no es normal, Rodrigo. Nadie sale así del supermercado. Pero acá nada es normal, ¿no está chef? Cabrón, esto no es el día a día. Despacito, dale. ¿Estas huevos aquí? ¿Cuán deliciosas? A mitad de las cosas. ¿Tú ya sabes? ¡Son todos míos! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Cuánto tiempo le van a dar al primer plato? Yo voy a hacer primero el postre. Y voy a dedicarle 20 al postre y 50 al principal. Que va a ser un volcán de dulce de leche. Yo voy a hacer 35 y 35. El dulce voy a hacer primero. 25 y 45. ¿Qué vas a cocinar primero? El plato salado. Primero voy con el salado, 30 minutos y 40 minutos al dulce. Voy a hacer primero el plato salado en 30 minutos y después el dulce en 40. Lo dulce al no ser muy fuerte, esos minutitos extra me van a venir muy bien. Así que decido dejarme más tiempo. Cuando se cumpla el tiempo que cada uno de ustedes eligió para su primer plato, les voy a pedir que lo acomoden acá adelante. Se encienden las cocinas más famosas del mundo. 3, 2, 1, ¡a cocinar! ¡Vamos, chicos! Vamos, 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 chicos, vamos. Es raro el día de hoy, no sé, me siento raro. La pseudo elección temporal, una diáspora de cocineros en apuros. ¡Qué palabras, eh! ¿Y vi unas uvitas ahí dando vueltas? Estoy para unas uvas. Hoy capaz que me compro unas uvas. Yo digo esto, gente, son las 7 de la mañana. Lo que me depara para el día de hoy, no tengo ni idea. Cualquier cosa aquí estoy aquí, ¿eh? Gracias, mi amor. ¡Oh, el cosito! Muy bien. Ah, ¿quién les la lloro, pero a Chef Steph? No, Chef Steph era lo único que lo apoyaba. ¡Eh, eh, Rudy, Rudy! Imoté. Ay, no, yo tengo muchas macumbas. Vos sos de Guanajuato, ¿no? Guanajuato. ¿Dónde están las momias? Exactamente. Está Imoté. Ya no la conozco. Después te cuento quién es. ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a hacer? Un volcán de dulce de leche. Aquiles, qué osado. El niño Aquiles. No, primera vez que voy a hacer. ¡Ay, Dios! Estoy loco. Creo que 7 minutos de cocción... Está. Sí. Según lo que he leído, entre 7 a 10 minutos debería estar. Bueno, contá con 10, contá con 10, no con 7. Tienes 4 huevos, 400 de dulce de leche, 40 de harina y un poquitito de coñeca. ¿Qué dulce de leche usaste? Repostero. Muy bien. Me quedan 15, ¿eh? 50 para el salado. Para el salado. ¿Qué vas a hacer? El salado voy a hacer un... Dejá de limpiar eso, Flaco. O sea, como media hora que estás limpiando eso. O mantecando, no sé qué estás haciendo. Mantecando. Ah, estaba mantecando varios. Que los voy a caramelizar con balsámico y le voy a poner nueces, de puerro. Va a estar muy rico. Bueno. Sale. ¿Ya ponés de harina a los tres y hacés eso? ¿Ah, sí? Sí. Este está divino, entonces. Divino estoy yo. Bueno. Chao. Parte. ¿Qué vas a cocinar entre estas... Che, me gusta mucho el line-up de finalistas que quedó. Tipo, posta, este grupo me encanta. Ayer estuve hablando con mi madre, con mi santa madre, mi queridísima madre. Estábamos hablando de cuáles eran sus favoritos. Los favoritos de mi madre son Daniela y Rudy. Dijo que Aquiles es muy chico, que le falta aprender muchas cosas. Que Chef Teff lo mismo, que Rodrigo es muy atorondrado. Antonio no me dijo nada, creo. Bueno, ahí está. Mi madre. La crema. ¿Esto es utensilio? Sí, sí, es porque le quiero dar uno. ¡No! Se trabaja ordenado. ¿Qué estás haciendo? Frutos rojos. Azúcar. ¿Es una mermelada? Sí. Ya está. No, pero la quiero dejar un poquito, que espese más con el azúcar. No va a empezar más que este el azúcar, porque no tenés algún otro gelificante. Bueno, que queda así, que queda así, así especial. La mermelada con... La voy a poner en estos cositos. Sí. Y la voy a congelar. Y la voy a bañar en chocolate. Bueno. Blanco. ¿Vos sabés qué? No vas a llegar. ¿No llego? No se va a congelar, Rodrigo. Ya pasaron 10 minutos. Sí. Organízate. Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí. Dame. Ah, lo están entristeciendo. Tenés otras cosas, tenés pera, tenés maracuyá, tenés crema. Así que bueno, plan B y C al unísono y después vemos qué armamos. Sí, segundo plato. Ahí tengo las cosas. Ya voy a verlas. ¿Qué es? No, no tengo idea. Bueno, qué corte. Solo a mí, yo me parece que es... Bueno. Pero le tengo fe a eso, ya lo voy a inventar cuando me toque. Date una botella por el bazar, por ahí ves algo que te ayude a hornear o algo de eso. Chao, Rodrigo. Gracias, Damián. Lo bajonó mucho, me parece. Ventura lo bajonó mucho a Rodrigo. No es que voy a hacer lo que Damián dijo que no, sino que lo tengo como un plan alternativo. No es problema de bazar, es problema de que no tengo ingredientes. Le agregaron a Roqueo, no estaba rocando. Hola, Donato. Daniela, ¿qué haces? ¿Van por acá, por allá? Estoy ahí, muy a la escorrida. Voy a hacer unos wontons. Wontons. Oh, con más y todo. Wow, me encanta esta velocidad. Estoy con Donato y hoy estoy como cuando tengo una escritura complicada que quiero la firma y que se retire. Escribana, ¿entienden? Escribana. El segundo plato. Voy a hacer una torta húmeda de chocolate con una salsa de caramelo y sal de lima alazo. No tengo ningún segundo para perder. Me parece que le gusta mi propuesta a Donato. Ambos platos son muy diferentes y como muy extremos, pero me parece que le tentaron. Siempre pasa corriendo atrás, Rodolfo. Voy temprano al batidor, sé que no estás tan manoseado y pongo bien en el fondo y a rezar que se congelen las gotitas de fruto rojo. Traje para cocinar, me acabo de dar cuenta. No se va a montar nunca. Nunca va a subir. ¿Por qué existen dos cremas de leche y la concha de su madre? ¿Qué es un revueltito ahí? Es lo que quise hacer hace mucho. ¿Lo está cocinado ya esto? ¿O lo quedé bien seco? No, ya está. Entonces, ¿por qué vas a terminar secando el huevo para cocinar una cebolla que está puesta ahí adentro? Voy a hacer... Tengo un solomillo. Están todos malos de los cheques hoy, no sé qué les pasa. Una costra de panko. Panko, que le pasa por el activa. Ojo que tu costra ya son unos medio repetidos. Este ahí de panceta. Y esto revuelto. Una ensalada, un revuelto que va con albahaca. Ok. Un poco de una vinagreta de limón. Bien. ¿De cuál es tu dulce? El dulce voy a hacer una tarta... No lo saques del fuego. Oye, Donato, es una pega lo que está diciendo. Con tan poco tiempo me cuesta un poco captar tu información, pero intento seguir lo básico que me dice. Bueno, Antonio hace mucho que le cuesta captar información de los que le dicen al chef. Siempre le diría diciendo, no sé, me dice algo, pero no le presto atención porque estoy... Antonio, dale para algo que está haciendo el chef. Me explica la solución para todo, pero la verdad que no le presta atención. Y una salsa de naranja también para acompañarlo al bifo. Ok. Tengo que apurarme. ¿Lo vas a cortar o entero? Quiero cortarlo y que se vea el punto que... Entonces, dejalo hasta el último momento, tenés todo el plato preparado y los servicios. Dejalo descansar sobre la sartén. Vamos. Perfecto. Vamos, Antonio. Los consejos los voy a tener en cuenta al momento de emplatar. Pero la verdad que no, me... Es más fácil que se te pase a que se te quede corto, ¿eh? Ah, tiene crema de leche, Rodríguez. ¿Qué le pida a él? Saco del horno los volcanes que deben estar cocidos para desmoldar. Ahí hice un postrecito calientito. Tienes que dejar un poquito enfriar. Está crudo. ¿Sigue? Sí. Subiré con todo el horno. A ocho, ponelo. Aquiles. No tengo nada, nada. ¿Eso con yema? Tengo dos... Un minuto. Aquiles, te queda un minuto para entregar tu plato. ¿Cómo venís? Y voy. Vamos. Lo abras. ¿Ya emplataste? Está crudo. Bueno. No, no, no. Plan B, Aquiles, dale. Huela quemado. Saco esa galleta o no sé qué abimbe. No, justo los dos que tenían me da. Ya por qué se... Estrella, ¿por qué se pusieron a hacer y... Quemadísima. Bueno, acá abajo para que no lo vean. No quiero que la vea a veturar porque me va a decir de todo. Plan B, servirlo en un cosito, unas nueces. Muy bien, el plato de Aquiles. Mil disculpas. Seguí cocinando tu segundo plato, Aquiles, por favor. Hice un postrecito de dulce de leche. Vaya aquí. Vos se ve lindo. Full focus al segundo plato. Bueno, me voy a jugar a hacer un postre en 20 minutos. Cortalo en rodajas, Antonio, y mételo de nuevo a la sartén. Dos, uno. Perfecto, Antonio, justo. Bien, bien, bueno. A seguir cocinando tus... Qué mal que van a comer hoy los chefs igual, ¿no? Van a comer dulce, salado, dulce, salado. Mezclas y todo. Ahora no puedo perder tiempo. Tengo 45 minutos y un bizcocho básico. 40 minutos tomen el horno. Bueno, puede pasar ahora que cualquier otro plato se estropee, ¿no? Ojo, tranque, tranque, tranque. Tener más tiempo no significa que si lo hiciste salga bien. Estefanía y Daniela tienen dos minutos para entregar sus platos. ¿Cómo vienen? Bien, guay. Terminando, emplatando. Los ajos los veo muy lindos. Pudieron mantener su forma en el agua. ¿Pero qué hiciste, Daniela? No tengo idea de qué hiciste. Y ahora es cuestión de que estén los agones. Uno, cero, no llegaste a presentar. ¿Qué pasó? Me cansé. Parecen tipo, tipo, como llamaste a mi parada, tipo guiosas. Y Rudy, que es el rey de las masas quebradas y lo tengo en el balcón, me tira su receta, que solo me la va a dar a mí. Complanto, completo, entre ellos. Cinco. Cuatro. Dale, Rodríguez, cae la... ¿Será muy convible lo de Rodrigo? Se ve como muy mezcla. Uno. Muy bien, Rodrigo. Seguí con tu segundo plato, por favor. Y espero que te guste porque más me encantó. Bien, 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 bien. Confío, confío, confío. Wow. 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 ¿Habrá otro? Ay, no, ahí no ha quedado muy chulo. Les pongo contentos cuando hay uno para acá, uno me da mucha ternura. Ay, no vi que si les gusta o no. Mejor, 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 mejor. No lo sepan. Trabajá como si no... Como si no supieras. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque no sabés. Todos ya entregaron su primer plato. Les quedan 30 minutos para presentar el segundo de la noche. No, no, hacéla ya chiquita. Una sola. Hola. Hola. Ojo, peluche. Ojo, peluche. Estás en capilla. Estás recién como saliendo del... Bueno, pero estoy ayudando a mis compañeros. Del cocoon. Cocoon es una película. No, no la vi nunca, pero es una peli. Pero cocoon en realidad es capullo en inglés. Capullo, tío. No eres un capullo. Un puto capullo, tío. Bueno, voy a hacer una tarta con sablé de naranja, de ralladura de naranja, rellena de... Sí, ya sé quién te la haces. Asesoro. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Rellena de una crema chantilly, que ya la tengo en la heladera, con frutos rojos. Y si me tora tiempo, voy a ir agregando magia a medida que me va sobrando el tiempo. Pero igual le falta alguna gracia arriba. ¿Puedo hacer una gran galleta de esto? Romperla, ponerle ralladura de naranja, un poco de manteca, un poco de albahaca. Puede ser. O sea, una galleta con esto que me sobró. No sé, pero pensá. Listo, bueno, pues vamos a ver. Gracias. Voy a hacer el salted caramel, que es esta salsa de caramelo salada. Traje del mercado esta sal de la Himalaya Rosa Divina, que va a ser, creo, el perfecto balance de sabores. Yo pasando la segunda línea ahí con Antonio, está preparando algo dulce con chocolate. Esperamos que esté a la altura del primero o que lo supere. O que lo supere. O que esté peor que el de Aquiles. Hay que buscar un bajativo. Buscamos un bajativo. Lo va a tomar, lo va a tomar. Lo va a tomar, lo va a tomar. ¿Por qué está? Lo va a tomar, lo va a tomar, lo va a tomar, lo va a tomar. Lo va a tomar, lo va a tomar, lo va a tomar, lo va a tomar. El recurso ese de irse hablando. ¿Cuál viejito? Esta cocina parece un cambalanche. Cuando empiezas a espesar, le tiras un poquito de azúcar invalpable. No le gusta, no le gusta. ¡Ve, ve, ve, ve! Estoy tan cansada. Harta. Harta. Tengo allá las dos viudas de negro. Mucho humo, Aquiles. ¿Está bien? Cállese. ¿Dijiste cállese? Sí. No lo puedo querer, Rudy. Primero decidir por lo salado porque lo dulce suele ser un poco más tramposo. Así que quiero estar tranquila. ¿Por qué Aquiles no hizo eso? Tengo el ángel resucitado que está en el balcón dándome todo su amor y ayudándome. Mira que a Rudy le encanta hablar y le encanta interrumpir y mientras Chef Steph estaba hablando con el camarógrafo, Rudy la interrumpió. El abatidor reje de tiempo. Es un ratito que hablo. Después me lo decís. Uy, pará. Se cortó. Se le cortó. Sí. Tenía razón, Rudy. Me callo. Bueno, el que sabe es el... Te lo dije. No, hombre, estoy haciendo cosas. Se me corta la primer crema. Por suerte, agarré dos cremas. Yo hay dos personas de todo este line-up que son mis dos menos favoritos. No lo voy a decir. Ya muchos saben cuáles son. Pero ya como que a esta altura me da cosa que se haya cualquiera. A ver, ya está. Pará, probála. Está muy líquida todavía. Poquitito más. A mano, ¿eh? Qué traicionera que es la crema del... Esperar que algunos de mis compañeros también tengan fallas. A esta altura es a esto. Y va a ser una competencia, rey. Ya está. El que le guste el Durano que se banque la pelusa. No es que desea lo peor, pero espera que alguien tenga más de rol que uno. ¡Buenas noches! La vieja Inés. Amo este mano a mano con vos, Rudy. Sí, sí, los amo, los amo. Balcón entre Rudy y Wanda, los mejores. Acá es para mí. Acá es para ti. Y bueno, chacharemos un rato. Mirá ese desorden. Mirá el buen Rodrigo. Lo de allá ha quemado. ¿Y la sal? Uy, la sal. ¿Qué es eso? Sabés que es desgracia, ¿no? Total. Bueno, todo un desorden. Rodri, ¿querés ayuda vos de arriba? ¿Ayuda de qué? De Rudy. Oh, gracias. Estoy muy bien. Ok, gracias, amigo. La única que la única santa es Stacy. Te amo, Rudy. Qué tierno todo. Las orejitas. No, no, no. Lo requiero. Lo queremos, lo queremos. A Rudy lo queremos. Pensá que en un principio yo decía que Rudy era el villano. ¿Se acuerdan? Un villano no necesarios. Yo hoy en día lo amo. Te amo, Rudy. Rodrigo, tirá sal para atrás. Sal para atrás, dice Wanda. Sal para atrás, voy a tirar, entonces. En nombre de Padre, el hijo de Wanda, Nara. Wanda es medio la magia de este programa. Respetamos. Y yo por la duda, lo respetamos. ¿Qué pico? ¿Viste lo que es tu mezada? Ay, perdón. Es que no me gusta jugar con tiempo. Vale, un asco. Esta crema está bien, ¿no? Está cortada. ¿Está bien, no? Está bien, ¿no? Chantilly. Es porque tiene... Chantilly con rosa. Ah, sí, la teñí. ¿Con qué? Con un jugo de frambuesa. Probá, mi amor. Está riquísima. Pero ¿por qué no tengo probar yo? No me ignora, no me responde. Pero no, 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 el sabor no, la cosa es tenso. Y esto es salto de caramel. Bueno, ¿y qué más? Y le voy a poner unas frambuesitas. ¿Y qué más? Tiene un bata que se ve. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y la verdad es que no tengo más nada. Una cremita, algo fresco. Le agrego una cremita. Chocolate, salty caramel. Yo me doy cuenta que la crema que traje, que en realidad era para el salto de caramel, no es la que sirve para batir. Así que, chau, crema. ¿Lo que le pasó a Quiles? Mini tartita de naranja que voy a tener en el abatidor. ¿Y esto qué es? Es mi plan B. Es anchi. Ah, el anchi que te cheteó la... La zampachense. La zampachense. Poner una diferencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y la tartita va bien? En el abatidor, enfriando, ahora la monto. Acompáñame que voy a hablar más del piso, comida en el piso. A la bajillo, la bajillo. Y a mí no me toquen porque yo por contrato no me puede tocar nadie. ¿Cómo por contrato no me puede tocar nadie? ¿Qué? Bien, bien, acá decorando. ¿Qué te falta? Nada, emplatar. Venís muy bien. Es como un escudo. Bueno, chau. Ay, bueno. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía ahí, Rodrigo? Este plato es el que va a poder salvar, o no, esta noche. No sé, cochino. Vos no podés tener... Esto es mala suerte en un nivel... No te importa, no importa, estará que lo pagamos. Espera, espera, dale. Esto. No, yo no te voy a ayudar. Dale, ayúdalo. Se lo prendo en la cabeza, Betulán, porque vino con una energía. Sí, le poné un Romero a Betulán en la cabeza y se prende el fuego en un segundo. ¿Dónde tomás vacaciones vos? Tres años hace que no me tomo vacaciones. Yo cuatro, que estoy acá, aguantándolos a todos ustedes. Pero eso es una vaca. Aguanté los celebrities. Bueno, mira, mira que estás cobrando lindo, seguramente, Betul. Mira que estás cobrando lindo. ¿Cómo yo? Eh, eh. ¿Y qué hacen ustedes la vida complicada? ¿Qué hacen ustedes la vida complicada? La puta que los parió. Concha de su madre. Cachete. Eso no está ahora bien complicada. Vamos, Aquiles. Un poquito de azúcar impalpable. ¿Cómo va? ¿Y el cruz? Lo puedes poner alrededor o arriba. La veo un poquito clarita. Le falta dorado. Pero bueno, hasta la dificultad de la... Estaba pensado lo mismo. Y dije, capaz que le falta dorado, capaz que yo pienso. De hecho, en mi cabeza pasaba. ¿Son doradas estas tartas normalmente? ¿O qué? Porque muchas veces las veo crudas. No, no. Era que estaba crudito. Rodrigo, vamos, apurate. Sí, Wandi, sí, Wandi. Ah, ya pensé en los últimos minutos, claro. Me tengo fe siempre. Mirás el reloj, dos minutos. ¿Vas? Diez. Diez, nueve. ¿Qué pasó? Bueno, él dijo que estaba tranquilo, así que ya está. Nueve. Ocho. Si te gusta el durazno. Siete. Seis. Rudy, dale, ayúdame. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uy, qué lindo que se ve eso. Ay, cuento emoción. Dos. Dale, Rodrigo, por favor. No, Rodri, la co... ¡Tu madre! No, no, chicas, vienen bien. Todo el mundo, manos arriba. Mucha suerte, participantes. Bueno, ahora sí, cocinero, llegó el momento de la degustación. Cuando lleguen aquí adelante, el jurado también les dará una devolución del primer plato que probaron anteriormente. Ah, ¿a quién les primero no, por favor? Ahora llega el momento de Estefanía, que hoy terminó su plato más estresada y agotada que nunca. Tarta sablue de naranja, con crema rosa y frutos rojos. Eh, poco generoso ese bocado. Come más, come más. La receta me la pasó Rudy. Muy buen plato el lavadejo. Muchas gracias. Sí, este lo probaron y me pusieron caras de que estaba exquisito. Muy rico el caldo de naranjas. Armónico, me gustó. Quizás no hubiera elegido ese plato con fondo playo para un caldo. O sea, que la próxima pensar un poco mejor. Esta, la tarta de Rudy, en mi opinión le falta azúcar a la masa. Podés usar una chantilly casi sin azúcar, si tenés una masa que tiene azúcar, o si tenés una fruta que tiene azúcar. Pero en este caso nada tiene azúcar, entonces realmente se siente. Sugar free. ¿Pero qué se siente? ¿Se siente la falta de azúcar? O sea, ¿es dulce el plato? ¿No cumple con la cocina? ¿Ya está eliminada? Pocas veces ponemos platos que están muy ricos en esta competición, pero el lavadejo realmente se merece de estar ahí. La montaña rusa te lleva a esta preparación, donde hay falta de atención en el dulce de la masa. La fruta podría haber sido intervenida, como si te de arriba de una crema batida, realmente poca atención acá. Y eso tuvo mucho más tiempo para hacerte que el lavadejo. Estefi, ¿te querés quedar? Sí, muchas ganas. Muchas ganas tengo, la verdad que sí. La verdad que no, cuando me quiero ir. Lugar. Muchas gracias. ¿Te querés quedar? Bueno, volé a tu lugar. Ahora llegó el turno de Daniela, que llega con su segundo plato, que es dulce. Adelante, Dani. Torto de chocolate con salsa de caramelo salado y frambuesas. ¿Salado? Digo pensado, ¿salado no era dulce? Tenemos sal del himalaya en el mercado. ¡Guau! Por alguna razón pensé que la había preparada y ya no, claro, ya estaba en el mercado. ¿Viste, Betula, Martitei? Hay cosas muy ricas en el mercado. Sal del himalaya en un plato dulce. Nunca había probado. ¡Ey! Ya hace rato que viene el chocolate con la sal. Bueno, yo nunca lo probé, chico. Qué fea la cara que puso Germán. Fea la actitud, Germán Martitei. Ni lo vas a probar. Dale con tu madre, Germán. ¿Sabés? ¿Qué cosa aguanta? Nada. El primer plato... Sopa de wontons. Como que tiene una... Son wontons. Sí, son wontons. Es un wonton. La verdad que no es poco, es un wonton. Con ese caldo que es como picante, como para comer... A mí el caldo realmente me gustó mucho. El wonton, un poquito más finito a mí. ¿Tiene jengibre? Sí. Un poquito más de todo. Está muy rica, está bien cocida. Tiene poca azúcar también, ¿no? Además de poca harina. Sí. La receta. Sí, sí, sí. Le falta un poco de azúcar a la torta o le sobra sal al toffee. Pero hay algo de eso que me falta. ¿Será este el fin de Aquiles? ¿Será este el fin de Luna Araña? Un wonton espectacular, realmente. Quizás un poquito más de especia en esta mezcla de carne. El resto de los condimientos en el caldo, ¿verdad? Un bocadito muy oriental. ¿Qué es lo que te posee a la hora de decorar? Está bien. Me ha gustado. A mí me gustó mucho el primer plato. Te metiste con lo que más sabés hacer y dejaste esto, que sabemos que es tu punto débil, para el final. La textura del chocolate está maravillosa. Me gusta que tenga poca azúcar. El toffee le queda muy bien. Pero bueno, voy a repetir. Es horrible el rajado ese. Ay, perdón, perdón. No hay algún jamás en tu vida. Tan feo ese. Y bueno, no sé. Ahora llegó el turno de Antonio. ¿Qué prefirió empezar por lo salado? Ahora se viene lo dulce. Adelante con tu plato, Antoni. Biscocho de naranja y maniche. Resonó con crema de limón y polenta. Uy, qué rico. Bueno, no sé si es rico, pero parece, tipo, está como prolijito. Bueno, la presentación es sexta o eso es un derrumbe. Se me volcó. Por lo menos así, digamos. Sí, qué lindo. Era así. No, la única esperanza que tiene Aquiles es que el plato de algunos de los que están, que ya están pasando casi todo, sea un asco. Y no sé, ya me la veo venir, gente. Me la veo venir, me la veo venir oscura. La luz final del camino se está apagando. En el primer plato, una muy buena ejecución del cerdo y un acompañamiento realmente con muchas burbujas, o sea, muy fresco. Y acá llegamos a una situación donde falta conocer cómo moverse en algunos ámbitos. Decirte que esperó un buen bizcochuelo y a mí parecer una excelente salsa. Pero hoy al otro plato le resta definitivamente. No entendí nada de la evolución. Muy bien el primer plato. Cuando pruebo esto, me doy cuenta que es tu punto débil. Son tan extremos el dulce de leche y el ácido de la naranja para mí. Hace falta un trabajo muy fino para que esas dos cosas queden bien juntas. La presentación no me gustó. Se veía como peor la consistencia, la variedad de cosas. Es un plato salado bueno y acá no es ni una porción de torta ni un postre. Se hace difícil comer el dulce de leche puesto así. Es muy agresivo al paladar, que te mata, para después que venga el gatón delicado como el anchi, que es sutil, con la naranja y todo. Antonio, lo dulce es tu punto débil. Sí. ¿Tiene esperanza, Quiles? Al no tener una receta, tal vez se me complique un poco. Si hay otra oportunidad, la voy a tener que rever y si no, bueno. ¿Cuántas ganas? No des pena, no des pena. No des pena, Antonio. No, 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 no. Chau, chau. Bueno, listo, Antonio. No. ¿Has de quedarte, Antonio? Muchas, pero... No, Wanda, no va a parar hasta que llore de pena y después sigamos con... Ya nos dimos cuenta acá que se va el peor plato siempre y cualquier cosa puede pasar, así que... Tony, ¿cuánto se derrumba hoy en día? Tus ánimos, tu felicidad, si hoy te vas. Si hoy tu delantal es el que vas a poner sobre la mesa y la puerta es para vos. Contanos. Si no hay un peor plato que este, bueno, tendré que ir. Podés volver a tu lugar, gracias. Ahora llegó el turno de Aquiles que presenta su tercer plato de la noche. Adelante, Aquiles. Este está cocido, este parece que va mejor. Ese parece que va mejor... Bueno, se ve bien. Pollo con puré de puerro y brócoli. ¿Estás contento con tu plato? Estoy contento, sí. Con este, sí. Igual, 50 minutos para hacer una pechuga de pollo. No sé Aquiles. I don't know, bro. Che, hoy nos sale el pam, bram, pum, pam, bram, pam, bram, pum, pam. Que siempre sale con Aquiles. Gracias, Aquiles. Adiós, que está exquisito. Que se reivindica completamente con este plato. Un volcán de dulce de leche líquido. Bueno, lava, es lava dulce de leche. Con gusto a harina cruda. Ah. Me parece que hubo un problema de plan de tiempos. Si te hubieras dado 10 minutos más, creo que hubiera salido bien. Y este plato, si bien para mí está sabroso, está muy bien el puré de puerros. El brócoli con el crocante queda rico. No logro entender que siendo un plato libre hayas elegido esos ingredientes. Me parece como que estás para hacer más que eso, porque has demostrado que estás para hacer más que eso. La simpleza de la libertad queda a tu criterio. Buena respuesta, igual. El volcán, viste que para un pastelero es traicionero siempre. Probar un volcán de dulce de leche en una gala es osado. Hay que tener lo que hay que tener. Huevos. Y el plato también es bueno. A mí el sabor, todo está correcto. El brócoli me gusta mucho, como está recubierto todo. Por ahí el corte del pollo. ¿La pechuga la tenías entera? Sí. Al cortarlo tan chiquito, el sabor está bien, pero se seca. Es un buen plato. Estoy ya, me estoy haciendo la idea, gente. Estoy ya de luto. No puedo decir lo mismo de primero. Bueno, es obvio. Es una cosa evidente al ojo. Fue un error técnico. Este es el balance para mí, para los platos tuyos de hoy. Gracias. ¿Te arriesgaste mucho haciendo por primera vez un volcán acá? El que no arriesga, no gana. Vamos a ver, Aquiles, cómo le va al resto de tus compañeros. Puedes volver a tu lugar. Gracias. Ahora llega el turno de Rodrigo, que esta semana fue un electrocártico. Hablando de la música que yo quería sonar. Vamos a ver si tiene pulso. Adelante con tu plato. Voy adelante. Sé que probé el primer plato. Vamos al segundo a ver qué dice. Solomillo con puré de zanahorias y ajíes dulces e incurtidos. ¿Es con punto el solomillo este? ¿Jugoso, crees? Bueno. Yo lo comía así, pero estoy perdón. ¿Beef? Eh, me corté la música y me hizo mal. ¿Qué sería el primer plato que presentaste al postre? Eran unas gotitas de frutos rojos bañadas en chocolate blanco, crocante de almendra, coco y azúcar rubio y crema montada. Cuando me acerqué al plato, tenía muchísimas. ¿Al plato o a la taza? Cuando lo probé... Ah, al plato, plato, plato. Un bombón que explotaba y aparecía algo lindo y la crema y el coco. Todo era alegría. Bien, bien. Tiene que confirmarse mi día. Bien. Que iba a salir rico. Este plato está muy bien de presentación, está muy sabroso todo. Lo que no estoy tan de acuerdo es con el punto del solomillo. Ok. Tu primer plato, a mí, personalmente, casi, casi, casi me voy a la cabeza porque estaba muy bueno. Era una experiencia muy linda. Había mucha textura en la boca, frescura y algo que no te aburre, ¿viste? Cuando... Fue gracias a confiar en su instinto y no lo que dijo Betura. Bombón, uh, que descartar otro. Esa fue la sensación. Llegamos al solomillo. Coincido la cocción del solomillo, podía decir un poquito más. Los sabores están bien marcados. Y esos ajíes que le hiciste en tiempo récord, la verdad, para mí están realmente muy bien hechos. Si vos lograras como controlar tu humor, tu carácter. ¿Eh? No sé, Germán, qué quiere decir que controle el carácter, pero no se puede charlar de eso acá. Le digo, sí, sí, dale. La prevención. Si este primero eran como unas joyitas de frutas rojas bañadas en chocolate blanco que estaban maravillosas. Que se aventuraron a la banco, ¿eh? Y este está muy bien. El puré está muy bien. La acidez del pimiento ese queda muy bien con el cerdo y queda muy bien con el puré. El punto del cerdo no lo puede servir así. Tiene que estar un poco más cocido. Ah, ok. Fuerte igual eso. O sea, como que se lo dijeron muy sutilmente, pero no que estaba crudo, pero como que le faltaba un poquito. En general, haciendo un promedio de los tres, la devolución es muy buena. Lo cual me reconforta teniendo esta delante al negro hoy. Esta delante al negro y mostraron la remera. Esa es una delante al rey. Pero, gente, recién me despierto, estoy medio bobo. Igual estoy bastante bien, ¿eh? Si no se lo hubiera hecho, no se dan cuenta. Ahora llegó el momento de que tomen la decisión más difícil de toda la semana. Ya me hago la idea igual, gente. La veo cruda. De los cinco, hay tres que se ubican en una zona peligrosa. Voy a llamar adelante a Stefania, Daniela y Rodrigo. Los queremos felicitar a ustedes porque hicieron un buen desempeño. Obviamente pasan el turno. Felicitaciones. Nos vamos a seguir viendo. Gracias. Muy bien. Ay, Aquiles, Aquiles. Aquiles, Antonio, adelante, por favor. El que se vaya, la verdad que será una noche muy triste. Ay. Antonio, empezaste con un plato salado, bien ejecutado, con una guarnición muy simple. Tu segundo plato, el postre. Evidentemente, los postres no son tu fuerte. Aquiles, un plato de pollo con brócoli y puerros. Muy digno. Para esta altura de la competencia, podrías haber apostado un poco más. Sí, como que el plato principal de Aquiles, todos les dijeron que estaba rico, estaba muy bueno todo, todo, pero como que no les gustó. O como que les gustó mucho, pero no les gustó que hayan hecho eso. Y un postre, un volcán de dulce de leche crudo. El postre de Aquiles baja mil puntos. Quien abandona esta noche las cocinas de Masterchef es Aquiles. ¡Oh, no! Muy bien. Me termino yendo a la competencia. La vida, no sé si es cruel, pero la vida es... No, que no tenías que haber hecho un volcán si nunca hiciste uno. Veinte minutos para hacer un volcán. ¿Por qué se arriesga el pedo? Me da bronca, me da bronca, porque... Decidió él. Amigo, no sabías hacer un volcán. No lo hagas una gana eliminación con veinte minutos. Con sus circunstancias. Y bueno, hoy tocó así. Antonio, felicitaciones. Una semana más en competencia. A partir de mañana queda la recta final. Aquiles, sos una persona que no pasa desapercibida. Realmente fue un placer conocerte. Sos un Masterchef para mí. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Tenés algo único y un talento admirable. Mi amor tenía razón. Muchas cosas que contabas me sentía muy reflejado. Me veía en vos a la edad que tenés. Cuando te emocionaste con tus abuelas. Un montón de cosas que hacen que para mí Aquiles sea como único. En esta casa lo bancamos muchísimo Aquiles, gente. Ustedes saben. Todo lo tuyo es para arriba. Te esperan cosas muy lindas, Aquiles. Te quiero mucho. ¡Ay, cosito! Hoy, un volcán. Lava y cenizas. Y de la ceniza volvió a nacer el ave Fénix. Ajá. Fénix. Harry Potter. La cuatro. Calis de fuego. Hoy fuiste fuego. Cedric. ¿Eh? Siempre que lo importante no es estar en lo más alto, pero siempre estar a la altura. Realmente nos han enseñado cosas. Te vamos a recordar para siempre. Te queremos. Muchas gracias. Fue fácil la peor devolución de la historia de una persona que se fuera, pero gracias a Nato. Se llamamos que lo hiciste con una intención. Ay, niño Aquiles, cómo te vamos a extrañar. Te aprendimos a querer un montón porque vas a seguir con ese legado de recetas familiares. Qué lindo fue tenerte y conocerte. Me da la sensación de que algo de mí se lleva. En primer lugar, bueno, agradecerles a ustedes tres. Agradecer a todo este equipo que, bueno, no se ve. Agradecerte a vos, Wanda, que sos una mujer espléndida. Y a mis compañeros, que mucho los quiero. Y, bueno, tengo un grupo de amigos en Buenos Aires. Todavía no, todavía no. A Rudy todavía no. No, tranqua, tranqua. Así que muchísimas gracias. Gracias, Aquiles. Te vamos a extrañar un montón. Se fue con la frente en alto, como pasó por todo el programa. El paso por MasterChef fue como una escuela de gastronomía acelerada, pero también escuela de vida. Aquiles para mí es una persona mágica. Tuve el placer de conocerlo y que sea mi amigo. Y, bueno, siempre va a estar acá. Me pone muy triste, muy triste. ¡Bravo! Muchas gracias por acompañarme. Y, bueno, sean felices, que lo demás no importa nada. ¿Por qué? ¡Oh! Bueno, podía pasar, se veía venir. Ya cuando yo les dije, se veía cruda esta gala. Cuando ya Aquiles hizo mal el postre, fue como muy remontable. A menos que algún otro hiciera un plato nefasto. Era complicado salvarlo. Pero, bueno, se nos ha ido el niño Aquiles. Estoy triste. Ahora veo por... Aquiles, ¿vos sabés qué? Aquiles me había dicho hace un tiempo que se había ido de viaje. Yo no grababa todos los días, así que se podía haber ido de viaje. Y yo le dije, ¿me está despuileando algo? Y me dijo, no, no, yo me puedo ir de viaje por cualquier cosa. Igual no sé hace cuánto fue. Tipo, si saco las cuentas, capaz que era, capaz que no. Pero, no sé. Igual, a ver, no sé si vieron que... No voy a spoilear más, porque capaz que no lo vieron. No les quiero spoilear. Pero hay un personaje de Masterchef que en este momento está en Italia. Que era una cosa así. Como, ¿Lol? ¿Qué hace en Italia? Tipo, no me dan los números. Pero bueno, capaz que el programa ya terminó de grabarse. Se ha ido Aquiles. Aquiles el otro día subió una historia diciendo que quería volver. O sea, que le habían sugerido que venga de vuelta a un stream. Así que, bueno, lo vamos a traer seguramente en estos próximos días acá. Ya hablaremos un poquito sobre su paso el resto de los días por Masterchef. Bueno, gente, yo me voy triste. Hoy no es un día feliz. No, un día feliz igual. Un día triste. O sea, no estoy llorando, pero no me pone contento la noticia. Pero bueno, gente, me despido. Gracias por bancar estos capítulos de Masterchef. Nos vemos mañana, gente. Gracias por bancar esta serie. Y nos vemos mañana en el próximo capítulo, como siempre. Chao, Aquiles. ¡Suscríbete al canal!